No me vuelvo a enamorarme otra vez Porque tú me lo hiciste creer En algo que nomás era fantasía No sé por qué anoche contigo yo soñé Aún yo no lo puedo comprender Quería darte el mundo y tú bien lo sabías Nadie como tú Nadie como tú Esa sonrisa encantadora Nadie como tú Nadie como tú Nadie nunca será como tú Pensando en todos los momentos Se me vienen los recuerdos De tú y yo De tú y yo De tú y yo No way I can't be you You can't replace a nigga like me Love is more than drugs All the iron love It's so poison You're the best, sorry I never show it I kill for bad bitch, yeah I'm gon' show it I spend my racks down and really fuckin' blow it I see my money off Yeah, I stick it up Yeah, I stick it up Stack no stop it up Rollin' the tank Rollin' it out of the week Put a photo on my Sprite Yeah, let the hook up Yeah, let the hook up Yeah, yeah, yeah No me vuelvo a enamorarme otra vez Porque tú me lo hiciste creer En algo que nomás era fantasía No sé por qué anoche contigo yo soñé Hoy yo no lo puedo comprender Quería darte el mundo y tú bien lo sabías Nadie como tú Nadie como tú Esa sonrisa encantadora Nadie como tú Nadie como tú Nadie nunca será como tú And I'm still loving you Bitch, I wanna keep moving I'm still loving you ¡Sanay, hoy te voy a ir a la vez! ¡Chau, maní! ¡Chau!